Libertad de los dos vocales departamentales que se mantienen en la cárcel de Palma Sola, se trata de Ramiro Valle y Eulogio Núñez. La juez de garantías constitucionales, estamos hablando dentro de la acción de libertad planteado por los dos imputados, lastimosamente nos ha negado. Si bien es cierto que ha habido un fraude a nivel nacional, a través de un informe elaborado por la OEA, pero dicho fraude no ha sido aquí en el departamento de Santa Cruz. Esta resolución va en revisión y esperemos que el Tribunal Constitucional pueda revocar y conceder la tutela y ordene la inmediata libertad de los dos accionantes. Seguimos presentando recursos, vamos a analizar la posibilidad de presentar una acción de amparo constitucional y en forma paralela ir también recabando la documentación para pedir una cesación a la detención preventiva.